¡Hola caramelos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Aussie. ¿Qué creen? El día de hoy les traigo una receta que no estoy muy segura de qué nombre darle porque es una especie de pudín, pero también es una especie de brownie, pero versión blanca, es decir, es un blondie. Bueno, no sé, la verdad es que es una receta a la que todavía no sé qué nombre darle, pero ya me lo dirán ustedes una vez que lo prueben. Lo único que sí que les puedo decir es que está deliciosa y no he querido dejar pasar esta oportunidad para mostrarles esta receta. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Lo primero que vamos a necesitar para esta receta son garbanzos. Sí, garbanzos. Ya saben que me encanta utilizar legumbres en mis recetas dulces porque, uno, sustituyen muy bien a la mantequilla, por lo tanto son más altas en proteína y muy bajitas en grasas. Dos, el postre es más saciante y les puedo asegurar que está delicioso. Así que no teman porque les aseguro que les va a sorprender muchísimo cuando lo prueben. Ok, entonces colocamos los garbanzos ya cocidos, sin sal y sin azúcar en una procesadora. Añadimos leche, panela, vainilla y stevia. Aquí ya saben que pueden endulzar a su gusto. Recuerden que en la descripción siempre les dejo la lista de ingredientes con las posibles sustituciones. Trituramos muy bien hasta conseguir que no queden grumos. Una vez que lo tenemos, lo vamos a vertir sobre un bol y añadiremos ahí harina de avena o de trigo integral. Mezclamos muy bien. Ahora voy a cortar chocolate negro para fundir 70% cacao y lo voy a picar muy bien para incorporarlo a la mezcla. Así podré encontrarme trocitos de chocolate cuando lo muerda. Ya solo nos queda colocarlo en el recipiente que vayamos a utilizar. En este caso yo utilizaré mi sartén apta para el horno, pero ustedes pueden hacerlo también en un molde redondo de vidrio o de silicona, lo que prefieran. Para el método de cocción tienen varias opciones. 1. Engrasar muy bien la sartén y llevarla al horno precalentado por aproximadamente 30 minutos. 2. Hacerla en una sartén a fuego muy muy bajito, pero tendrán que ponerle por lo menos el doble o el triple de papel vegetal para evitar que la galleta se quede quemada por la parte de abajo, ya que estará mucho tiempo al fuego. Y la tercera opción que les recomiendo después de todos mis experimentos es la cocción al baño María. Con esto evitarán que se vaya a quemar la base y también quedará deliciosa. En todos los métodos el tiempo de cocción será más o menos el mismo, de 25 a 30 minutos. Bueno, volviendo a la receta. Una vez que esparcimos muy bien la mezcla, podríamos ya cocinarla, pero yo me acabo de hacer esta deliciosa mantequilla de maní casera y no me he podido resistir a ponerle unos poquitos para decorarla. Ustedes ya me conocen. Ok, hecho esto, ahora sí la llevamos al horno al método de cocción que hayan elegido. Y recuerden que si lo hacen a fuego bajo o a baño María y no tienen una tapa para su sartén, pueden ponerle papel aluminio para que el calor se quede en la sartén mientras se cocina. ¡Tachán! Una vez que nuestro blondie o brownie rubio sale del horno, se verá algo así. Y ahora solo tienes que dejar reposar, pero si eres como yo, amante del chocolate, este es el momento para ponerle unos cuadritos extra y que se fundan con el calor residual. Ya saben, así nos quedará mucho más bello para la foto de Instagram o para provocar a nuestros familiares o amigos. ¡Mmm! Me encantaría que estuvieran aquí y pudieran oler esta delicia justo ahora. ¿Qué me dicen? ¿Verdad que la receta es muy sencilla? Pues aquí tengo ya lo que me queda de ella. En serio, está deliciosa y he tenido que luchar con Daniel para que no se comiera esto y poderlo probar aquí con ustedes y mostrarles la textura tan compacta y deliciosa que tiene. El truquito de esta receta es no desesperarse y dejarla reposar por por lo menos 10 horas. Es decir, que es ideal para que la hagan durante la noche y la coman al día siguiente porque tendrá una mejor textura y sabor. ¡Mmm! Miren. ¡Mmm! ¡Está sabrosito! ¡Vamos a bailar! Lo que me gusta de esta receta es que también se conserva durante muchos días en la nevera así que es ideal para preparar y tener lista para un desayuno fácil, delicioso y súper nutritivo además de energético. Me despido, espero que hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de mis nuevas recetas. Les mando millones de besos. Dulces, muy muy dulces porque no estamos a dieta. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!